Hola, esto acaba de pasar en Terebinto y Cholla Ha pasado el patrullero, en rojo, pasó en rojo Ha pasado en rojo, ha pasado en rojo, sin sirena, sin sirena Y miren, miren lo que han provocado, esto es hijo de mil putas Ha pasado en rojo, esta unidad policial, no se hace responsable Sin sirena Miren, 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 miren Cuando la ley dice que el paso se da cuando ya sea ambulancia o patrullero vienen con sirena A la criatura, se le rompeó la cabeza a la criatura Esto acaba de suceder en Terebinto y Cholla Totalmente lamentable lo que está sucediendo ¿Usted es policía? ¿Cómo le va maestro? ¿Qué tal? ¿Puede dar opinión de los que ha visto o no? Es lamentable lo que sucedió Miren como quedó el auto de la criatura Por esto es inoperante Inoperante Ninguna sirena Ninguna sirena Ninguna sirena ¿Ustedes han pasado por atrás, bicho? Yo me paré Yo me paré ahí llevando el triunfo Me paré ahí, han pasado No, ninguna sirena No, ninguna sirena No, ninguna sirena No, no, no No estaba prendida la sirena No estaba prendida la sirena La ley dice ambulancia con sirena Ambulancia, patrullo, todo con sirena Ninguna, ninguna sirena Si yo te voy a entrar Yo te voy a entrar Yo te voy a entrar ¿Ustedes han pasado? No, no, no No, no Ninguna sirena Ninguna sirena Ninguna sirena Ahora prendida la sirena Ninguna sirena Ninguna sirena Ahí ha prendido eso Estos son los Irresponsables de derecho Estos Y ellos Encima ahora prende Ahora prende eso Es lamentable Por favor gente, compartan Lamentable todo lo que es Lativaron a la criatura Ahora pues Si yo estoy atrapado de él Si No No Ahora ponen la sirena Si quieren lavar las manos Tocan hijos de mil putas Justo los tienen detenidos Aquí allá Nosotros veníamos Estamos firmando eso también Si Nosotros Nos paramos el semáforo En rojo Porque estaba en rojo Nos paramos con ella Y me toca así Y me dice ¿Qué le pasa a este pelotón? Porque casi nos toca a nosotros Atrás Y me pasa así La sirena Si no tiene nada No tiene nada puesto Me cojo como bocina Así viste ¿No? Si pa Estamos testigos Mira lo que se ocupa la policía de hace venir Para llevarlo a los choros esto Y no se ocupa en el accidente Mira lo que se ocupa en los canos Para llevarlo a este Bien Vamos a ver Bien ¿Qué le pasa a este? ¿Se puede estarwurf yourichen? Lean